Saludos bandas, sean todos bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy continuaremos con la lectura de este manguayamado El maestro de la espada, genio de la academia, hoy estaremos leyendo desde el capítulo 52 hasta el capítulo número 54 Recordemos que anteriormente iba a empezar el duelo maestro de Schleifen contra nuestro protagonista Ronan Actualmente ellos son los estudiantes que son los mejores espadachines ¿Qué es lo que irá a suceder? ¿Quién irá a ganar? Pues vamos a averiguarlo Recuerden que todo esto se graba en los directos que realizo todos los días en Kik Están invitadísimos, ya mucha gente de YouTube se está pasando por los directos, así que de verdad se los agradezco No siendo más, comenzamos con este capítulo número 52 Y bueno, a ver La comandante tirada en el piso, papá ¡Ah! Esto es... Recuerden que Ronan la había empujado para poder tener el duelo con Schleifen Ajá ¡Fileon! ¡Ah! He sido curada, así que volví después de ser eliminada Oh sí, Ronan me dijo que quedé tercera al final Entonces los que duraron hasta el final deben ser esos dos Papá, este va a ser el duelo bueno ¡Uh! Y vean eso Tremendo tornado, papá ¡Uh! Saltando de rama en rama Mírenle ¡Ojito! Schleifen va detrás de Ronan ¡A la madre! ¡Uh! Muy bien Ahí le va atacando Ese loco bastardo Ahora incluso divide la espada tempestada y la envía Bueno, definitivamente es peligroso Pero ya que su poder se ha dispersado ¡Uy, amigo! ¡Ojito que va el contraataque! ¡A la madre! Estilo Navi Rose Tajo vertical ¡Uh! ¿Vale? ¿Ahí hay un choque? ¡Uh! ¿Cómo queda el campo? ¡Ah! Apenas lo bloqueó Si hubiera usado su aura a toda potencia No habría sido capaz ¿Qué pasó? Esto está muy lejos de mis predicciones Comparado con cuando capturé a la rata Dola en la última vez Ha mejorado mucho en el malejo de la espada tempestad Y aunque solía ser mucho más lento que yo Ahora es casi igual Esto tiene sentido Ese bastardo Se ha vuelto incluso más fuerte Tremendo Que él mismo en este momento en mi última vida ¿Vale? Impresionante Aunque no usara la espada tempestada a toda potencia Pensar que lo compensaría usando este tipo de técnica Así que era cierto que se puede cortar el maná Sin mencionar Haber sido capaz de recrear la habilidad con la espada del instructor tan perfectamente ¡Ojito que sí corto a Shlifen! Pensaba que era superior a él en técnica Pero esa diferencia no va a durar mucho más Estoy al límite para aumentar mi velocidad usando maná Necesito acabar con esto Si se ajusta mis movimientos aún más No tengo forma de ganar Como alguien que se queda atrás en técnica No puedo alargar esto más Tengo que Los dos están decididos Atacar A la madre Muchachos Ojito Están chocando Tremendo A ver Bien Se mandó Ronan Va con todo Directo a Shlifen Vamos a ver qué hace Shlifen Uy Ojito Otra vez el tornado No me la contés Así que no tuviste más remedio que esquivar espada tempestad ¡A la madre! Pero aprovechar ese momento para hacer este tipo de ataque ¡Qué boleo de cortes! ¡Uf! No dejas de sorprenderme ¿Te han cortado y aún así sigue sonriendo? ¡Vamos! ¡Maldito hijo de pe... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero por qué lo bardea? ¡Ja, ja, ja! ¿Atentos? ¡Uy, amigo! Ese corte fue muy directo para Ronan ¡Hola, madre! ¡Para los dos! ¡Uf! ¡Gah! ¡Y! ¡Uy, ninguno cede! ¡Dios! ¡Santa madre! ¡Míralos, brother! ¡Dios mío! ¡Lo que él dice! ¡Dios mío! ¡Wow! ¡De verdad es una pelea entre los de primer año! ¡Incluso si hubiera una guerra, el lugar no estaría tan destruido! ¡No deberían hacer un examen aparte para ellos! ¡Ronan! ¡Esto es bastante interesante de ver! ¡Navi Rose! ¡Mi vieja papu! ¡Dios! Sin embargo Nos guste o no El próximo choque Decidirá el combate Y con esto finaliza el capítulo número 52 Vamos de una para el capítulo número 53 Papu Tremendo duelo El que se está llevando a cabo acá ¿Vale? Ninguno cede Conocer a un buen rival como tú Supe que venir a Phileon era la mejor decisión Pero tú también debes sentirlo, ¿verdad? Es hora de resolver esta pelea Sí Hagámoslo, por favor A este paso Me encariñaré contigo Dios ¿Ojito? No dejaré ningún remordimiento Así que tú también Muéstrame todo lo que te queda Dios Eres un loco, bastardo Seguramente debo Traerte a mi lado Por supuesto Antes de eso Necesito dejar clara la jerarquía ¡Hola! ¡Madre! ¡Ojito! ¿Y? ¿Y esa pose del Ronan? ¡Hola! Vale Pero lo bloqueó, ¿no? ¿Cómo puede tener Tal lesión y aún así? Uy, amigo No lo viste, Schleifen Ir más rápido Ahora mismo No tengo la energía Para mantener esa velocidad Pero Si va a una velocidad tan extrema La carga que se aplica a su cuerpo Debe ser una locura No está pensando en los efectos posteriores Ronan Estoy aprendiendo una cosa más de ti ¡Vamos! Uy, amigo ¿Va a utilizar de nuevo la espada De tempestad? Uf, papo Ese loco, bastardo Pensé que no podría seguir mi velocidad Uy, amigo Pero entonces Esparció su hoja de maná Justo delante de él Debido a su herida Es imposible hacer un control sensible del maná Él también debe estar herido Le sangran más las heridas ¡A la madre! ¿Tanto quiere ganar? Pero Lo mismo para mí No pienso apartarme Tanto él como yo Estamos llegando a nuestro límite No podemos tener una conclusión aburrida Después de perder el tiempo Ven Me acercaré de una vez ¡A la mierda! ¡Con esto! ¡Se acabó! Sabía que vendrías a por mí ¿Has cumplido mis expectativas? No me jodas que Slifen va a ganar ¡Hijo de la! He puesto todo de mí en esto ¡Ay, papu! ¡Aura! Tempest Swerve Espada de tempestado De tormenta ¡A la madre! ¡Uf! ¡Su! ¡A la mierda! ¡Ay, no me digan que perdió Ronan! ¡Banda! ¡A la madre! ¿Está tirado? ¡Uf! Vale ¿Las heridas de Slifen? ¡Ronan tampoco está bien! ¡A la máquina! ¡Ojito! ¡Maldito bastardo! Si iba a estirar la pata Podría haberlo hecho solo Pensar que usaría una espada tempestada Toda potencia Lo suficiente como para herir su propio cuerpo Si realmente está loco cuando se trata de esgrima Eso es lo que eres, Slifen ¡Dios! También creo que venir aquí fue la mejor decisión Hoy Uno de los dos Perderá definitivamente ¡Uy amigo! ¡Y siguen! ¡Dios! ¡Ay papá! ¡Ojito! Claro, todo el mundo está impresionado Finalmente El partido está concluyendo ¡Dios! ¡Aaah! ¡Uy! Hay un choque ¿Y el ganador es? ¡Ay! ¡Es que son unos hijos! ¡Uy! ¡Pana! ¡No! Y... Y... No me queda nada ¡Sleifen cayó! ¡Cayó Slifen! Después de joder Mira tu estado Esto significa Que yo gané ¡Y también cayó! ¡Pero cayó primero Slifen! ¡Hijo! ¡Hijo de... ¡Dios! ¿Qué? 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 ¡Uaaaaaah! La batalla real Técnicas de espada De alto rango Examen de medio término Terminado Y ahora esto finaliza Y ahora esto finaliza El capítulo 53 ¡Pana! ¡Qué pedazo de duelo Se mandaron! Vamos para el capítulo Número 54 ¡Pana! En término de duelos De espada Esto ha sido lo mejor Hasta el momento ¡Dios! Esto es La sala de medicina ¿Estás despierto Ronan? ¡Adexana Instructora! El hecho de que Esté con ustedes dos Sí El examen ha terminado Aunque las secuelas Fueron un dolor Con el que lidiar Porque usaste Porque ustedes dos Causaron muchos estragos Fue una pelea increíble Que hizo que todo Valiera la pena Y más Pero Teniendo en cuenta Que te despertaste primero Eres mejor que él En resistencia Como mínimo Eso significa que ¡Que destruía Ese bastardo! ¡Ja! 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 No No tiene relación Con quien ganó Ambos fueron juzgados Por haber regresado Exactamente Al mismo tiempo Se consideró Se consideró Un empate Con los dos En primer lugar ¡Naaaa! ¿Ah? Ya veo Así que Eso es lo que pasó ¿Lo estás aceptando Mejor de lo que esperaba? Pensé que harías Un berrinche Diciendo que no podías Aceptar resultados Tan ambiguos ¡No puedo reconocer esto! Y ella sacando la espada Para disciplinarlo ¡Ja! Yo también Estoy un poco sorprendida ¿Qué piensan de mí? Yo Solo pensé Que dada la pelea El resultado Tiene sentido Schlieffen Ese tipo Es ferozmente fuerte Mucho más Mucho más de lo que esperaba Es obvio Lo que eso significa ¿Verdad? Estoy planeando Entrenar aún más duro En el futuro Así que obviamente Ganaré la próxima vez Muy bien Este tipo Es decir Que he usado Que he usado maná ¿No lo usaste En tu colisión final? El verdadero Ki de espada Con maná Ahora que lo pienso Pensé que algo Se sentía diferente En ese momento Así que Sí Ese es el ki de la espada Que solo puedes usar Cuando puedes manejar El maná Comparado con el ki interno Que has imitado Hasta ahora Su profundidad Es de una dimensión Completamente diferente Pero a juzgar Por tu reacción Aún no has reclamado Completamente La sensación Como tuya Necesitamos tomar medidas Ya que a diferencia De otros estudiantes No sabemos cuándo Tu condición corporal Impondrá nuevas restricciones Adeshan Tan pronto Como amanezca mañana Lleva a Ronan Con ese bastardo inútil ¿Eh? Por bastardo inútil Ah ¿Te refieres al profesor Harrodin Stonesong? Harrodin Stonesong Ojito Se ve bastante oscuro Al día siguiente Hace tiempo que no veo Al profesor Harrodin Si la dura instructora Navi Rose quiere presentarlo Debe ser impresionante ¿Verdad? Se le considera El mejor en el sector De la utilización De la utilización Del maná Es por eso Que otros profesores A menudo piden su ayuda A veces Durante las clases Que usan maná El maná De un estudiante Se enreda severamente Se enreda severamente Y su núcleo Se endurece Cuando eso sucede Solo necesitan ir Con el profesor Harrodin Y él se lo resuelve Fácilmente Oh Parece impresionante Entonces Profesor Es tan increíble Será capaz de saber Sobre el maná Rechazaría Uy Uy Creí que le iba a meter Un puño Solicitud de entrada En el club Miembro Schleifen Únete a mi club ¿Qué? Es bueno Puedes dejar la escuela Y ganar experiencia De batalla real No te aburrirás Me preguntaba ¿Qué ibas a decir? Fraternizar con un enemigo Al que planeo Derrotar algún día ¿Crees que tengo Tanto tiempo? ¡Qué absurdo! Si vas a decir Tonterías Me voy Ah Qué pena Los miembros del club Planeaban tener Una divertida inauguración Mi hermana Iril Se suponía Que se mudaría A las islas A la madre ¿Qué Acabas de decir? Iril Se muda A las islas Dime Dime más en detalle ¿A dónde? ¿Es un barrio seguro? ¿Has preparado guardias Para el día De la mudanza? ¿Sí? No No se dice Si no No se dice ¿Qué? 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 ¿Por qué le diría eso A alguien Que ni siquiera Es miembro del club? Bueno ¿Quién sabe? Si te unes ahora Yo especialmente ¿Eh? Eso es Errora Para El fin justifica Los medios Y Firmó De una Schiffen ¿Cumplo Los requisitos Ahora? Ahora Termina Lo que Estabas Diciendo Pensar Pensar Que ese Bastardo Se convertiría Un día En el señor De Grancia Estoy tan Preocupado Bien Estamos aquí Aquí es donde El profesor Harrodin Se queda Uff Papá Torre 41 ¿Por qué Es tan Espeluznante? El profesor Sechrit Era malo Pero este tipo Parece difícil También ¿Qué quiere? ¿Qué quieres? ¿Tad el canalla De la espada Larga? Ah Profesor Harrodin Uy A la madre Amigo Hola Profesor Entonces Ronan Ha estado Teniendo problemas Para manifestar Mana Así que Recibimos El consejo Del instructor De venir A buscarte ¿Te urgió Solo Por la manifestación De Mana? Debe ser Un estudiante Prometedor Ronan ¿Dijiste? Ah Sí Agradable Para mí Corta Los saludos ¿Cuánto Has preparado? Perdón ¿Qué? No hago Trabajo Voluntario Debo aceptar Una tarifa Por trabajo Fuera del horario Laboral Así que Estoy seguro De que lo preparaste ¿Verdad? Dinero Y con esto Finaliza El capítulo Número 54 Del maestro De la espada Genio De la academia Definitivamente En términos De duelos De espadas Hasta el momento Yo diría Que este Ha sido El mejor Ya ustedes Me comentarán Acá en el video Cómo les está Apareciendo La obra Y si les está Gustando Pues nada Recuerden Darle mucho Apoyo Para que La continuemos Yo no me quiero Ir sin antes Darles las gracias A todos los que Siempre están Apoyando el contenido Un agradecimiento Muy muy especial Para nuestros Patrocinadores Que aparecen Por acá En pantalla Yo ya con esto Me despido Les mando Un abrazo Gigantesco Cuídense mucho Y nos vemos En un próximo video Bye bye